La banda rockera Maná se hace viral. El vocalista de la famosa banda mexicana Fair le dio su chiquita al congreso de Dina Boloarte y sus huaikis. Los rockeros hacen un llamado a todos los peruanos a proteger el pulmón del mundo. Hay que presionar a las autoridades a que respeten las selvas y todo el medio ambiente que hay aquí en Perú. Hay que protestar cuando los empresarios, los constructores se pasan de listos los cabrones y hacen puro mierdero por todos lados. Hay que estar sobre ustedes. Ustedes que traen el corazón más joven y más fuerte y más potencia. O sea, les digo, aquí les tenemos que dejar a nuestros hijos un lugar limpiecito, decente, vivible. Que no, cuando nos vayamos todos, porque en algún punto todos los que estamos aquí vamos a desaparecer, les digan, estos güeyes no le echaron ganas, no hicieron más que puro mierdero. Así es que a nuestras futuras generaciones vamos a echarle ganas y dejarles bonito Perú, bonito México, bonito el mundo.